Si alguien ha dado de qué hablar en la arena política del país durante las últimas semanas, sin duda alguna ha sido el Dr. Esteban Mejía. Las medidas del gobierno son transitorias. Están diseñadas para tranquilizar al país, pero no realmente para darle una solución definitiva al problema. ¡Buenos días, México! ¡Me escucho ese ánimo más fuerte! Pero no fuimos la otra semana, ¿no? No creo. ¿Y eso? Yo me retiro de esta vaina. Ustedes tienen las rutas. Nosotros podemos producir lo que ustedes necesiten. De acuerdo. Yo este viaje no me lo inventé. Si estamos aquí es porque nos toca. El narcotráfico es el tema más delicado que tenemos. Un día te puedes acostar siendo el héroe porque convocaste a las fuerzas vivas. Pero al siguiente puedes despertarte siendo el villano porque un narco puso una bomba. ¡Alejandro, no pelees con él! ¡No me mordes! ¡Nosotros no nos drogamos! ¡No estábamos así! ¡Venga, hermano! Estamos preparándonos para perseguir a los narcos. Ese oco puede terminar depresante. Vamos a ver si no nos va a coger miedo cuando le bajemos los humos. Lo único que trato es de ser una buena madre y no nos trato como empleados en tu negocio de ampones. ¡Ni lo intentes! ¡Ni un paso más, Gustavo! Serás muy mi hijo. Pero si te pones en mi contra, te meto un balazo. ¡Me ve! Es un peligro. Por eso se va a morir. Buenas tardes, mis amigos. Fanny Salazar. Esta mujer no se me puede ir de México. ¿Entendido? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, cada vez que hablas así, son nada más tus planes y yo la verdad siento que no estoy incluida. No, no, no. ¡Gracias! ¿Cómo vamos a torcer a un tipo así? Toma tiempo, pero se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!